Estamos con Chami y con Sergio, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo andás Gustavo? ¿Bien vos? Bueno, la proyección va por dentro, te veo muy tranquilo pero por dentro debes estar bastante nervioso sabiendo que no puedes estar ahí en el rectángulo de juego Sí, seguro, creo, corre todo por dentro esto, pero bueno hay que transmitir un poco de tranquilidad para los chicos y hay que tomárselo así, no queda otro Hoy es a matar o morir, hablando en lo futbolístico por supuesto, no van a entrar con arma de cancha No, seguro, creo que hay, como sea, hay que llevarse un resultado positivo para poder enfrentar los otros dos partidos con todo Un ficture que no es nada cómodo para Independencia no tener que jugar el domingo en la cancha allá de los Valientes del Norte con el Deportículo Serrano y terminar con el Norte Sí, creo que nos tocaron las tres últimas fechas creo de los tres equipos más duros de la liga y bueno, hay que pelearla hasta el último esto porque está muy peleado, están ahí nomás los ocho de arriba creo que están ahí nomás, así que creo sacando un resultado positivo ya el domingo que viene va a ser otro partido aparte Ahora, al revés, si te llegás a meter dentro de los ocho con estos tres rivales que te tocan ahora, guarda con el mano a mano Seguro, creo que el campeonato lindo creo que empieza después cuando clasificás esto únicamente creo que hay que jugársela por clasificar pero lo lindo empieza cuando clasificás Cuando volvés tenés una fecha más, ¿no? O sea, ya el domingo volvés contra el Deportivo Sí, sí, cumplo hoy, así que el domingo que viene ya estoy a disposición de Lugo Bueno, gracias por la nota y bueno, si podés disfrutar el partido Sí, va a estar complicado pero lo vamos a tratar de disfrutar creo que de eso se trata el fútbol de disfrutarlo, así que vamos a tratar de hacer eso Porque los que están siempre afuera por ahí, los disfrutan los de adentro los que corren, los que cuando está mal la cosa o está bien ahí lo disfrutan Los que están de afuera que no pueden pegarle la pelota casi que lo sufren todo, ¿no? Sí, sí, ya a mí todo este campeonato creo que no lo pude jugar y creo que lo sufrí más que estando adentro así que, y la vez que me tocó volver estaba muy alterado, así que bueno pero se sufre más de afuera, te lo aseguro Gracias por notar No, gracias